Hola buenas chavales estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Black Ops 3 Y hoy chavales lo que vamos a hacer es Meternos en un modo de juego que hace bastante Tiempo que no juego pero que realmente es Uno de los mas divertidos de Black Ops 3 Ya sabéis de que modo de juego estoy hablando Efectivamente estoy hablando de juego de armas Y hoy no se porque me he levantado Me he ido a la institución cuando he vuelto y tenía muchísima Pero muchísima gana de jugar a juego de armas Así que lo que vamos a hacer es meternos En una partidita de juego de armas e intentar Quedar lo mejor posible o terminar la partida Lo mas rapido posible la verdad que esto Este tipo de modo de juego me encanta desde Black Ops 1 Y es que me lo paso super super bien jugándolos Una pena que no hayan metido Francotirador que es otro tipo de modo de juego Que al matar te tocaban armas aleatorias Estaba super super chulo pero bueno chavales Vamos a pasar con la partida y vemos que conseguimos Bueno chavales estamos por aquí en la Madre mía ese grito Lo vais a tener en cámara lenta en HD Yo no se bien de verdad Estamos aquí en el mapa de Combine y he visto que ese chaval Estaba ahí y tenía miedo no tenía miedo de De mas o menos mi vida en general no se como Enfocarla vamos a ver vamos a ver Yo es que realmente juego de armas es un modo de juego Que yo me he sacado el 20-0 y tal pero no es que se me de todo bien Sinceramente porque claro te empiezas a acorralar Que parece esto el parque de los De los gustos Y de verdad te sientes como mal No contigo mismo vale Le matamos ahí a uno me viene por la espalda pero de donde ha salido este hombre Y tú diréis Diréis vosotros pero yo tampoco lo se Vale viene otro por aquí Madre mía Madre mía Es posible comentar esto Yo no se es de verdad El 20-0 si que lo comenté y tal pero eso fue porque Estaba más contentado de una lagunilla Y iba lentamente iba a mi ritmo La verdad Pero porque los dos contra mi Madre mía aparecian esos Dos arcuwarcas 24 Vale 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 vamos a ver vamos a ver De verdad este modo de juego me encanta Y yo no se si sabéis vosotros Que aquí ahora mismo Están jugando Pain Gaming La verdad podéis meteros Si soy fan de ese equipo de competitivo Que juegan bastante bien no Como habéis visto Vale vamos a ver Se han cambiado cuenta y tal No se si lo veréis Y se han quitado de Pain Gaming Porque no se no se porque la verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar matarle Madre mía que habéis meterido No digo yo que Uy pero 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 por favor Pero por favor Escúchame como pierdo una partida De juego de armas Así que si me jubilo Después de haberme sacado el 20-0 Y cosas por el estilo No puedo No puedo Perder una partida De juego de armas Vale vale por aquí Por aquí Por aquí otro Es que va a venir otro Es que va a venir otro Por aquí Que nadie se lo espera Vale 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 Nos vamos por aquí Perfecto A ver si viene alguien Aquí hay uno Perfecto Lo matamos Ahora viene otro por aquí Ahí está Lo matamos también Madre mía Vamos uno detrás de otro Esa es la misma Muchisimo de hecho Como de juego La verdad Y es que otra vez Que viene otro por aquí Vale 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 Nada Se me mueve La mira hacia la izquierda Lo mataré No es que de verdad No hay cosa peor Que la tortura animal Y después se ha hecho De verdad Impresionante Te encuentro Siete Perfecto Perfecto No 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 Pero por qué Vale 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 Imos empatado Imos empatado No pasa nada Esto todavía tiene Un síntoma de victoria Vale Aquí hay alguien Creo No hay nadie ¿Por qué? No hay nadie Tú dirás Y yo diría que no lo sé Vale 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 Aquí hay uno Aquí hay uno Que le entro Lo mato Lo mato Lo mato Mejor en el mundo Aquí viene uno Pum Madre mía Ahí a A la saca Madre mía que voy perdiendo Nada que voy perdiendo Tal cual Tal cual os lo digo Vale vale Es que mirad lo que hay en la partida Madre vale Venimos por aquí Ahí tiramos un cohete Por si ocurre algo Madre mía Es ese Vale Es ese Es ese chaval de nivel 324 Vale Escuchemos uno Ok 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 1809 Podemos ganar la partida No 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 Eso no ha ocurrido Ahora mismo Jamás Pasó A la verga Se fue Vale 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 Esperamos aquí un poquito Toma 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 Madre mía Toma chaval Que me vas a ganar Todo a mi De que Madre mía A 19 Le he dejado Porque chavales Iba con los puños Así que hemos ganado La partida Madre mía chavales Como ha molado La verdad es que ha sido Muy menos que muy tensa Y la verdad Echemos el juego Sinceramente En cuanto a dimensión Es el mejor modo del juego De cada tuti Ya habéis visto La partida ha sido Más o menos la guía y tal Pero bueno Hemos dado bastante Así que chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Vuestro apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!